Y ya tenemos aquí a Sergio Sendel, bienvenido al Gordo y la Flaca. Emiliano. Lo imperdonable que es la novela que vemos aquí en Univision a las 9 y 8 Centro. Efectivamente, es la novela estelar de México, la novela estelar aquí de Estados Unidos y creo que nos está yendo bien acá, ¿no? Por estos rumbos. ¿Y cómo te sientes haciendo el personaje? ¿Estás entre dos mujeres? ¿Te enamoras y no eres correspondido? No, güey, son lo único diferente que tiene este personaje es que no tiene características antagónicas como las que anteriormente había hecho, pero bueno, huele entretenido. Hay que divertirse en la carrera porque si no, después de tantos años ya pelas. ¿Qué es lo que más te entretiene de este personaje? Lo mismo que me entretienen los demás, el compromiso, la confianza del productor, no defraudarlo, estar con él y bueno, seguir hasta adelante hasta el final. ¿Lo que sale de Alicia Machado de que... No, nada que ver. ¿Es verdad eso o no? Nunca salió con artistas. ¿No? No, no, no. Hay muchas cosas que se dicen de mí que no tienen, no vienen al caso. Eso es interesante. ¿No sale con ninguna artista? Nunca. ¿Con ninguna artista? ¿Te has quedado con las ganas? Pero, a ver, a ver, tomaste la decisión. No, tomé decisión de muchas cosas. Yo soy de decisiones bastante firmes, entonces tomé esa decisión y hasta la fecha la... Entonces el trabajo con la vida sentimental no, no, no... Yo no la... ¿Pero te has quedado con las ganas de alguna? Claro, desde luego, pues las gentes eran... Muchachas bellísimas, hermosas. ¿Una buena lista o una? O sea, hay una lista de... No, 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 un libreto. Hay un libreto de este tamaño de ganas. Chon, chon. ¿Pero seguiste con tu compromiso? Sí, sí, sí. ¿Lo hace eso para no meterte en problemas en el trabajo? No por eso, lo hago por convicción propia. Como le dije desde niño, no a las drogas, le dije no a las artistas y hasta la fecha. Mira qué interesante, qué fuerza, qué fuerza interior. Ahora, estás haciendo una película... Bueno, tú le he casado más mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene que ver. Pero bueno, vine a hablar de mi vida personal. Eso sale sobrando y a ustedes no les debe de interesar. Ni a ellos, pero aquí no hay remedio. A nosotros sí, Santo, a nosotros sí. Aquí les voy a contar que acabo de hacer una película que se llama Un gallo con muchos huevos, maravillosa, una película totalmente de manufactura mexicana, que se estrena el viernes 4 de septiembre y es para toda la familia. ¿Pero es un dibujo animado? Sí, sí, sí. ¿Pero es un dibujo animado? Sí, sí, sí. ¿Y qué tú haces, la voz? La voz de un huevo de este gallo que se llama Banky Boy, que es una especie de antagonista que se confronta con el protagonista de la historia que es Toto, que... bueno, hay muchos actores, está... ¿Esto es una película de Disney o una película producida en México? No, 100% mexicana, con un esfuerzo de muchos años y de mucha gente, más de 500 personas involucradas. Oye, ¿los gallos no ponen huevos? ¿Está Maite Perroni está en la pelea de... Debería de ser una gallina. Sí, también. ¿Los gallos no ponen huevos? ¿Debería de ser una gallina? Bueno, pues... La voz no va con la gallina, porque este hombre tiene una voz. Sería horrible si fuera una gallina. ¿Eso lo hiciste tú? Ese lo hice yo, con un poco de entrenamiento, nada más hoy en la mañana. Cuando no estás haciendo novela, que estás más tranquilo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿De mi trabajo? No, fuera de tu trabajo. Hoy, siempre me dedico a trabajar. Esa es mi reflexión. De hecho, lo estaba haciendo ahorita en una entrevista que tuve por teléfono. Quiero tomarlo el tiempo de descansar, porque de televisión me paso teatro, de teatro me paso televisión, y así yo llevo muchos años. Estamos hablando ahorita de los tiempos de los años. Vamos a hacer una pausa, que se quede con nosotros. Ya regresamos con mucho más aquí en... Yo tengo una foto con él en Sábado Gigante, Raúl. Mira si este hombre lleva años trabajando. Bueno, ¿los dos? Sí. Pero yo no quiero descansar, ¿no? No, lamentáneamente. Bueno, repito, se estrena este viernes 4 de septiembre, ¿eh? En 385 salas de Estados Unidos. Pues... ¿Está bien o está mal? Está muy bien. Y además no se la deben de perder, porque somos totalmente mexicanos, damos el apoyo de los latinos. All right. ¿Queda claro, ¿verdad? No, y de que la gente está saliendo apoyar... Y te agradezco mucho que estuviste con nosotros en el día de hoy. Oye, otra cosa... Permíteme, gordo. No, quiero avisar también que no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso, y que pienso abrir una porque ya me convenció. Dale, ya, te convencimos. Pero lo vamos a anunciar, todas las que tienen, todos los que tienen, todos los que no tienen, pero voy a tener. ¡No, no, no! Le vamos a anunciar. ¡Gracias!